Hola y bienvenidos un día más a este canal, donde este pato lector les resumirá diferentes mangas, manguas, webtoons y más. En esta ocasión vamos a comenzar con... Mi marido esconde su belleza. La información de este webtoon la encontrarán en la cajita de descripción. Leticia, una pequeña niña despertó aterrada por sus pesadillas, o más bien por sus recuerdos. Ella había quedado atrapada y consumida por el fuego dentro de su casa en su vida anterior. Pero ahora vive bajo el yugo de su tío ya que sus padres murieron en el norte a merced de demonios. Ella estaba temerosa de que algún día la acusaran de brujería y la quemaran viva, por lo que decidió solo bajar la cabeza. Un día, cuando llegó la noticia de que el dueño de Halsted esperaba cumplieran su palabra, toda la familia entró en pánico, en especial las hijas que no querían terminar casadas con ese monstruo. Pero para la mala suerte de Leticia, terminó escuchando esa conversación. Y como su tío estaba temeroso de que si incumplía el trato perdería todo, decidió enviar a Leticia, salvando así a sus hijas. Y no tuvo más opción que aceptar, al verse acorralada por su tía, quien la amenazó con entregarla al templo por ser una bruja. En el camino a Halsted, su transporte fue atacado por unos demonios y terminó siendo abandonada por los cocheros, quedando a merced de estos. Por suerte se pudo esconder y terminó encontrando el objeto más inesperado, una lata de gas butano. Sorprendida por esto, decide usarla para acabar con los demonios, lanzándosela al demonio caballo que termina aplastando la lata con su hocico. Y gracias a su crin de llamas, termina causando una explosión que deja a varios malheridos, algunos con suficiente energía para dañar a Leticia, que terminó siendo salvada por un grupo de personas, que al darse cuenta que es la enviada de la familia Grey, se sorprenden, por lo que el señor Halsted se acercó a ella, y Leticia, sorprendida de que esa fuera la manera en que conoció a su marido. Cuando llegó al castillo, Leticia estaba sorprendida por lo normal que se veía todo, pero terminó mostrando su miedo cuando se le acercaron tres mujeres que se presentaron como casaro, la cocinera, Alexa, el mayordomo, y Bastian, la jefa de sirvientas, quien termina llevándosela a descansar. Y durante el camino, Leticia no dejaba de pensar en los rumores, y cuando vio una puerta cerrada con candado, pensó lo peor, quedando asustada y sin poder dormir, decidiendo que lo mejor sería escapar, poniéndose en marcha y esquivando a diferentes guardias, pero siendo encontrada por el señor de Halsted. Él amablemente le pide que le siga, indicándole un camino por donde podría marcharse, y dándole instrucciones de cómo llegar a un lugar seguro. Lo cual deja confundida a Leticia, pero cuando reflexiona que no tiene a dónde ir, le dice que prefiere quedarse como su esposa, aunque él le dice que no por ahora, causando que Leticia se llene de miedo, diciendo que no quiere ser desechada ni quemada, por lo que el señor de Halsted le dice que él es menor de edad, dejándola sorprendida, ya que él tiene 15 años y es 3 años más grande que ella. Cuando Leticia se calmó, él le reveló que había detrás de la puerta cerrada, enseñándole una habitación muy linda y mencionándole que ese era su cuarto, y agrega que todos los rumores son mentira, a excepción de los que dicen que su apariencia es horrenda. Al ver su honestidad, Leticia le confiesa que ella no es hija de los Grey, que fue adoptada por sus tíos preguntándole si la regresaría. Él le dice que pensaba hacerlo, pero ahora que se ha dado cuenta de que ellos son malvados, no lo hará, llevándose a Leticia a su oficina para darle un papel con el cual podría obtener protección a nombre de él, y regresándole a su habitación para que pudiera descansar. Leticia se sintió más tranquila, se cuestionaba cómo sería su apariencia debajo de la máscara, pero aún así le desea una linda noche llamándolo Erden, ya que había leído su nombre en ese documento, lo cual lo deja sorprendido. Al día siguiente, Leticia intentaba tomar una manzana, pero al ser tan pequeña no la alcanzaba. Por suerte, Erden apareció atrás de ella para tomar una y darle unos gajos en forma de conejo, desapareciendo sin más. Después de eso, Leticia terminó disfrutando de su desayuno, enterándose de que Erden había salido a enfrentar demonios, y decidiendo decirle a Alexa que quería hacer algo de utilidad, preguntándole qué cosas podría hacer. Alexa, sorprendida, le propone hacer un nudo para Erden, símbolo de que desea que regrese sano y salvo, por lo que Leticia termina yendo con las sirvientas para aprender a hacerlo, quienes amablemente le enseñan, hasta que toda esa felicidad es opacada por un ataque de monstruos, eran hormigas gigantes, las cuales esperaron hasta que Erden se fuera para atacar el castillo, por lo que todos se preparaban. Leticia quería ayudarlos, y cuando vuelve a encontrar más latas de gas, pondera si ayudar o no a las personas, ya que tenía miedo de que la acusaran de brujería y la quemaran viva. Pero juntando a Valor decide explicarle su plan, y por suerte las sirvientas también estaban entrenadas para el combate, por lo que lanzan las latas y flechas con fuego para exterminar a las hormigas, y cuando se percatan de que la reina estaba por escapar, deciden lanzar un último ataque para aniquilarla. Todos estaban felices porque Leticia los había salvado, e incluso Erden al regresar quedó sorprendido cuestionándose la identidad de la pequeña, pero agradeciéndole por salvar a todos. Aunque todas las inquietudes de Erden fueron calmadas por Casaro, que le dijo que si Leticia era una bruja no importaba, ya que para ellos era una bruja buena. Al día siguiente se celebró el compromiso de ambos. Leticia quedó sorprendida con todo el evento, y antes de que pudiera disfrutar de la fiesta, Erden le da la bienvenida a Halstead como la nueva señora, por lo que la termina llevando a la mazmorra, donde Erden saca un cuchillo, cosa que asusta a Leticia, quien pensaba lo peor en ese instante, aunque la calma diciéndole que solo van a dar por terminado el acuerdo, y que necesitaban un poco de sangre para firmarlo. Leticia colocó su sangre en el papel, y cuando Erden descubrió su mano, ella queda sorprendida de ver lo bonita que es, quedando preocupada al ver cómo la cortó sin contemplaciones, ya que es una lástima dañar una mano así. Después de eso, Erden le pide que lo acompañe al almacén de tesoros, donde le enseña el libro de los secretos. Este había pertenecido a un sabio, que logró dominar a los demonios, pero de repente desapareció. Él le pidió que le echara un ojo, ya que pensaba que con sus habilidades misteriosas podría leerlo. Leticia intentaba hacerse la loca, pero después de la insistencia de Erden, termina revisándolo, dándose cuenta de que estaba escrito en coreano. Confundida y sorprendida por esto, siguió leyendo, cosa que dejó impresionado a Erden. Leticia se dio cuenta de que el sabio venía de su mundo, y que venció a los demonios con objetos cotidianos y estrategias adecuadas al capitalismo. Pero Erden no entendía mucho, así que pensaba que Leticia era un sabio, aunque ella lo detiene, y le confiesa que no es un sabio, que solo recuerda su vida anterior. En ese momento Erden le pregunta si alguien más lo sabe, cosa que ella niega, preguntándole si le entregará al templo. Él le dice que no, que la cuidará y la protegerá, ya que ahora es parte de la familia, y la calma, revelándole también su secreto, contándole que todo castillo funciona y son protegidos por un artefacto, mostrándole el que la hormiga tenía, y agregando que él es el artefacto de ese castillo, prometiéndole reunir todos los libros del sabio, ya que quería crear un mundo más seguro, pero diciéndole que eso tardará un tiempo. Debido a esto, Leticia sintió que quedaría abandonada de nuevo, pero decide tomar valor y decirle a Erden que reúna los libros, ya que quiere poder ayudarlo. Cuando regresaron a la fiesta, todos estaban festejando, pero ninguno de los dos tuvo la oportunidad de comer nada, ya que Bastian los arrastró a sus habitaciones, diciéndoles que ya era muy tarde. Y antes de poder dormir, Leticia recordaba la mano de Erden, preguntándose por qué la esconde. A la mañana siguiente, Erden estaba hablando con Casaro, Alexa y Bastian, diciéndoles que se marchará a buscar los libros del sabio, dándoles el artefacto de la hormiga, explicándoles que con eso pueden protegerse, ya que hará que todos olviden a Halstead y no puedan encontrarlo. Pero en ese momento, él se percata de que Leticia se alejó corriendo. Ella fue a su habitación en busca del nudo que le había hecho. Mientras, Erden ya estaba por partir, pero Leticia llegó a tiempo para entregarle el nudo, diciéndole que lo esperará. Casaro y Alexa colocaban el artefacto y Leticia se despedía de Erden, quien volteó al escuchar su nombre. Pero el castillo ya había desaparecido, por lo que él termina diciéndole a sus soldados que regresarán. Siete años han pasado y un carruaje vemos que se acerca a un ducado. Es inspeccionado por unos demonios y vemos que Casaro abre la puerta y Leticia les dice que son de Halstead. Pero este nombre es olvidado fácilmente por los guardias, quienes lo cambian por otro. Ambas habían llegado al mercado nocturno, donde Leticia termina encontrando una barra energética, preguntándose de dónde llegan esas cosas. Pero al escuchar cómo un golem llamado Kourax pregunta por Halstead, Casaro la saca sigilosamente, sin percatarse de que Kourax había reconocido a Casaro. Mientras los demás monstruos se burlaban de Kourax por su derrota y locura. En el camino de regreso, Leticia comenzaba a pensar qué hacer, ya que la protección del artefacto se estaba debilitando. Y de regreso en el castillo, ella termina discutiendo su plan con las tres, pidiéndoles que adviertan a los demás para que no corran peligro, retirándose a su habitación, donde vemos que a pesar de mostrarse fuerte, ella tiene miedo, pero es mucho más grande su deseo de proteger a todos, por lo cual sigue adelante. A la mañana siguiente, se adentran al bosque, donde se encuentran con golems, que terminan rodeándolos, mientras les preguntan quiénes son. En ese momento Leticia comenzó su plan. Todos los soldados a su alrededor cayeron al piso, y los que quedaron en pie, la nombraron como la gran diablo de las llamas rojas. Aprovechando eso, Leticia les propone una apuesta. Les dice a los golems que les dará 100 monedas si vencen a sus soldados. Los golems aceptaron. Combatiendo con los soldados de Halstead, que fingen caer vencidos e intentando no ser heridos. Y cuando Leticia ve que su plan está funcionando, decide sacar a relucir la avaricia de los golems, y con unas pocas palabras, causa que uno empiece a pensar en quedarse con todas las monedas, iniciando una pelea con sus compañeros. Y cuando por fin solo quedó uno en pie, Leticia usó una flecha para acabar con él. Los soldados de Halstead recogieron todas las piedras de vida de los golems, terminaron encontrando su medio de comunicación, dándose cuenta de que ya sabían dónde estaba el castillo, por lo que regresaron para preparar todo. Bastian le entregaba una armadura, pero Leticia no sabía si ponérsela o no, ya que quería mostrarse fuerte. Y al verla actuar de esa manera, Bastian recuerda todo lo que habían pasado en esos siete años, diciéndole que es una persona muy especial, y le pide que por favor si las cosas van mal, escape. Leticia termina accediendo para tranquilizar a Bastian, pero en ese momento el artefacto llegó a su límite, y el castillo reapareció, comenzando así la batalla entre Halstead y el golem Kurax, el cual se sorprendió al ver que sus refuerzos habían sido aniquilados, ya que Leticia le estaba mostrando todas las piedras de vida, cayendo en cuenta de que es la esposa del señor de Halstead. Pero al no verlo cerca, pensó que ambos estaban en malos términos, por lo que decidió iniciar el ataque. La batalla era difícil, por un instante Bastian fue capturada, pero fue salvada gracias a Casaro, y Alexa reanimó a los soldados para no perder la batalla, pero esta era demasiado dura y no tuvieron más opción que hacer una retirada, lo cual los golems aprovecharon. Leticia pide que inicien la evacuación, mientras se queda luchando hasta que sus flechas se agotan, sintiéndose vencida y disculpándose por no haber podido defender Halstead, casi rindiéndose, pero en ese momento aparece un dragón, y en el horizonte, Erden se abrió paso entre los golems, y cuando estuvo frente a Kurax, comenzó la batalla. De repente fue capturado por Kurax, por lo que Leticia corre a ayudarlo, llegando a salvarlo, aunque se convirtió en el nuevo blanco de la ira de Kurax. Por suerte Erden logró lanzarle una lanza, y Leticia aprovechando el momento, tomó la espada de Erden, asestándole el golpe final a Kurax, y yendo a abrazar a Erden. Después de eso, Leticia despierta en su habitación, recordando que colapsó por tanto llorar, viendo que Erden estaba a su lado. Ella acercó su mano a él, quien por reflejo la terminó jalando, disculpándose después de darse cuenta de lo que había hecho, mencionándole que no pensaba encontrarla aún en el castillo, agregando que se veía muy valiente al ir a caballo para salvarlo, y terminando con Kurax, por lo que Leticia se da cuenta de que él sigue siendo el mismo, a pesar de todo el tiempo que ha pasado. Erden le terminó entregando el libro de los grandes secretos, y en ese momento Leticia feliz pensaba que por fin podría serle útil, y ambos quedaron envueltos en una atmósfera muy acogedora, que fue interrumpida por un soldado, que llegó a avisarles que había un problema. Ambos fueron al patio donde estaba un dragón muy molesto, su actitud le recordaba a Leticia un gato que había adoptado, sugiriendo que estaba estresado, y decidió entrar a la jaula, para así poder calmarlo, usando un pasto esponjoso para jugar con él, como si fuera realmente un gato, dejando impresionados a todos. Pero de repente, llegó Alexa con un informe de que Balotza, había conspirado junto con los golems, y debido a esto Leticia comienza a pensar en un plan, diciéndole a Erden que le terminará regalando Balotza, pensando en usar al dragón, y para esto necesitaba ensillarlo. Pero a pesar de los intentos de Alexa y Casaro, todos fallaron, por lo que Erden llegó sugiriendo que tal vez Leticia lo pudiera montar, ya que parece agradarle al dragón. Por lo que Leticia lo intenta, logrando montarlo muy fácilmente, y cuando Erden se sube junto a ella, el dragón muestra su molestia, así que él decide bajarse, y decide ayudar a bajar a Leticia. Pero en ese momento, el dragón maldadosamente termina golpeando los pies de Erden, haciendo que ambos cayeran. Leticia no quería avergonzar a Erden frente a tantas personas, así que decidió alejarse, cayendo por separado. Pero al ver que Erden se alejaba, con una actitud sombría, se sintió culpable. Él estaba caminando, pensando que lo mejor sería que se quedara solo, hasta que Leticia lo alcanzó tomándolo de la mano, y diciéndole que no es un monstruo, explicándole por qué hizo eso, y confesándole entre lágrimas que le gusta. Erden, incrédulo, le pide que lo diga de nuevo, sintiéndose feliz al escuchar eso, y recordándole a Leticia que ya son adultos, y que están casados. Por lo que Leticia se avergüenza de haberlo alejado de esa forma. Pero es sorprendida por la noticia, de que Erden estaba preparando sus papeles del divorcio, y molesta, porque no estaba de acuerdo con esto, estaba decidida a no dejar que eso pasara. En una mañana, los golems chismoseaban sobre la derrota de Kúrax, pero son sorprendidos por la llegada de un dragón, que era montado por Leticia y Erden. Ella aprovecha para dar su mensaje, advirtiéndoles que conquistará a Balotza, y que si no quieren verse involucrados, deberían de huir, mientras Erden la veía con ojos de admiración. Los pobres golems aterrados decidieron huir, cosa que permitió que el ejército de Halsted se colocara en sus posiciones. Este plan había sido la idea de Leticia. Pensaba separarlos e infundirles miedo para que así pudieran entrar a Balotza, permitiéndole a Erden apoderarse del artefacto del castillo. Por otro lado, Erden había sugerido que el nombre de ese artefacto fuera el del dragón, cosa que hizo feliz a Leticia y al dragón. Además, Leticia le dice a Erden que irá con ellos, porque quiere saber la verdad. Quiere conocer mucho más a Erden, ya que apenas se conocen, pensando en que necesita descubrir una forma para poder quedarse con él. Pero Erden le terminó diciendo que algunas veces, las verdades deben de quedarse ocultas. Regresando al presente, vemos que los golems salen aterrados del lugar, por lo que el dragón, Leticia y Erden continúan su camino llegando al castillo de Balotza, donde el rey se rinde e incluso los guía al artefacto, entregándolo fácilmente. Todo esto era muy sospechoso, y cuando Erden lo analiza, se da cuenta de que es una trampa, decapitando al rey golem, pero su máscara se termina rompiendo, dejando al descubierto su rostro. Erden no quería que Leticia se acercara a él, ya que sabía se asustaría por su apariencia, pero ella aún así se acercó, porque necesitaba aserciorarse de que estaba bien, quedando impactada al ver su rostro, ya que era demasiado hermoso. Confundida, pensaba si ese realmente era su marido, ya que siempre le habían dicho que era horrendo. Y Erden solo se disculpaba por su fealdad, pero Leticia le dice que no necesita cubrirse, volviendo a inspeccionar su rostro, sin entender por qué lo estaba ocultando, si es tan hermoso. Erden se disculpaba por mostrarle ese rostro espantoso a Leticia, quien estaba por decirle que tiene un rostro hermoso, pero comenzó a sentirse mal, y una voz comienza a decirle que no debe de decirle nada, que se debe de quedar callada, o si no, él fallecerá. Sin entender qué hicieron los Halstead, decide no decirle nada, asegurándole a Erden que no le tiene miedo. Pero de repente, una mariposa de cristal apareció, por lo que ambos notaron que había muchas de ellas encerradas, decidiendo liberarlas, ya que con eso, todo comenzará a regresar a la normalidad en el norte. Y cuando regresaron al castillo, Erden recibía la máscara de su padre, para que ocultara así su rostro, en lo que el herrero ciego le hacía una nueva, quien al enterarse de que Leticia había visto su rostro, se sorprendió, más al enterarse de que ella no le tuvo miedo, dándose cuenta también de que Erden se había enamorado de ella. Mientras, Leticia intentaba estudiar, pero todos sus pensamientos regresaban al rostro de Erden, hasta que Alexa entró, entregándole una carta de Weizen, la cual era una invitación a un baile. Mientras, Erden se seguía cuestionando por qué Leticia no le temía, recordando que su madre le dijo que algún día alguien lo querría, sin importar cómo se viera, pero de repente, Leticia llamó a su puerta. Él le había pedido que esperara, pero ella no lo escuchó, y entró sin más, siendo sorprendida por su deslumbrante rostro, mientras él intentaba ponerse su máscara. Pero antes de que lo hiciera, ella le pidió que cuando estuvieran solos, no lo usara, y se sentaron a hablar sobre el baile de Weizen. Erden le explica que el castillo de Weizen, no permite la entrada de demonios, por lo que estarán seguros, y le explica cómo llegarán ahí, evitando a los demonios. El día de su partida en el carruaje, Erden se quitó la máscara, cosa que distraía un poco a Leticia, pero aún así pudo comentarle que le parece sospechoso que realicen un baile en las condiciones actuales. Erden le dice que al parecer, Belial, uno de los señores demonios, tiene un casino, el castillo de cristal, con el cual mantiene entretenido a los demás demonios, cosa que le parece aún más sospechosa a Leticia, quien le dice que lo mejor será infiltrarse entre los demonios, ya que entre los humanos resaltarán mucho, mostrándole a Erden que ella también lleva una máscara, y comentándole que quiere ir al castillo de cristal, cosa que Erden termina aceptando, más cuando se dan cuenta que el camino a Weizen es más corto por la tierra de los demonios. Una vez que llegaron a ese lugar, un cochero los terminó llevando al castillo de cristal, los dejó en un lago con un árbol, explicándoles que tenían que caminar al árbol, y ahí verían el castillo de cristal, cosa que ambos hicieron, transportándose al otro lado del lago, y frente a ellos estaba el castillo de cristal, donde en la entrada se toparon con una pareja de gatos que no dejaban entrar, porque según el objeto que llevaron, era de poco valor. El cerdito que estaba en la entrada, les mostraba los objetos que eran valiosos, pero en ese momento Leticia le pregunta, que si le explica cómo funciona ese objeto, dejará pasar a los gatos y a ellos, cosa que el cerdito acepta, y ella procedió a enseñarles cómo tomar una fotografía, dejándolos sorprendidos, y terminan entrando al castillo, e incluso el cerdito al ver que ellos sabían mucho, los termina llevando al salón VIP, donde solo había grandes demonios. Leticia y Erden lograron escuchar la conversación de Belial, que decía que va a atacar a Halstead, por lo que Erden sale del lugar, aunque Leticia logra frenarlo, comentándole que ella se había hecho cargo de todo, y en ese momento vemos cómo Halstead está por ser atacado, aunque no contaban con la presencia de un pequeño dragón llamado Valhana, que defendería ese castillo ferozmente. Erden quedó impresionado por cómo Leticia preparó todo de antemano, sospechando que podrían atacarlos con tan poca información, y ambos decidieron ir al baile para no levantar sospechas, además de que querían averiguar por qué el conde de Weisel traicionó a los humanos, aliándose así con los demonios. Cuando llegaron al baile, Erden decide seguirlo, dejando a Leticia sola, quien es constantemente agredida para quitarle la máscara, cosa que al lograr causa una oleada de comentarios y dientes, pero ella retoma la compostura, y con dignidad le muestra a todos que no se dejará humillar, cosa que es vista por Erden, quien la invita a bailar, informándole también que Weisel fue al sótano, por lo que ambos se escabullen en ese lugar, escuchando su conversación con Belial, y sintiéndose orgullosos de enterarse de cómo Valhana los defendió, además de escuchar cómo Belial pedía que engatusaran a Leticia para ponerlos de su lado. Cuando Weisel salió de ahí, ellos decidieron averiguar el estado del artefacto del castillo, descubriendo que ya no tiene poder, y que fue causado por el mismo Weisel, ya que al comenzar a hacer tratos con los demonios, el poder de ese artefacto disminuyó, y como no hay nadie más que pueda tomar su lugar, decidieron tomar medidas, por lo que Leticia decide encontrarse con Weisel, revelándole que sabe que hace tratos con Belial, pero proponiéndole que sea un doble agente, porque así podría ganar más dinero, además de que dice que tiene el conocimiento del otro mundo, que tanto admiran los demonios, por lo que él termina aceptando ayudarlos. Aunque en realidad Leticia no sabía cómo cumplir todo lo que le dijo, comenzando a leer, descubriendo que la brecha dimensional contiene todos los objetos que nosotros perdemos cotidianamente en el mundo, y que para evitar que los demonios pasen a través de esta, el antiguo sabio creó unas puertas para que al abrirlas y se dijera el nombre del objeto que se desea, éste apareciese. Por lo que Leticia sale corriendo a Balotza a buscar esa puerta, ya que había escuchado a los demonios hablar de ésta, y una vez que la encontró y la pudo abrir, terminó pidiendo un café frío que le llega rápidamente siendo muy feliz. Al descubrir esto comenzó a recordar a un gatito que conoció, pero al leer que cosas vivas no podrían pasar, se comenzó a cuestionar si había gatos, recordando a los gatos demonio y ocurriéndosele un plan, el cual dejó sorprendidos a todos, ya que era iniciar una guerra contra Belial, pero no una común, sino una de negocios, mostrándoles cómo funcionaba la brecha, y trayendo la botana favorita de los gatos, decidiendo así abrir un restaurante. El primer día, el olor del guisado logró atraer a dos clientes, que al principio quedaron intimidados por la comida, pero al probarla, corrieron a avisarle a los demás, comenzando así la prosperidad del negocio, por lo que en el punto más alto, Leticia decidió cerrarlo temporalmente. En Halstead, Alexa les mencionaba que Belial era el demonio del dinero, por lo que Leticia comenzó a pensar cómo vencerlo, decidiendo crear golems para mantener seguro Balotza, que era su fuente de provisiones, obteniendo así un golem bebé, que tomó a Leticia y Erden como sus padres. Pero una vez que ellos le dijeron que mejor les dijera Lord, este les avisa a todos los demás golems que comenzaron a salir del estanque, que los llamaran Lord. Erden y Leticia no sabían qué hacer con ellos, más porque la reapertura del restaurante estaba cerca, pero en ese momento Erden sugirió que se los dejara, a él y a sus amigos, los cuales eran muy peculiares, pero parecen ser muy eficientes en su trabajo de niñero. Por otro lado, un día antes de la apertura, Leticia le informó a unos gatos que abrirían mañana, los cuales se emocionaron, pero cuando ella les dijo que tendrían cupo limitado, vio que dudaron en informarle a los demás, por lo que ella decide decirles que si le avisan a los demás, les asegurará que tendrán un lugar reservado, cosa que emocionó a los gatos, por lo que decidieron ayudarle. Y al día siguiente, vemos que el restaurante estaba a reventar, mientras el castillo de cristal estaba vacío, cosa que molestó a Belial. Pero Leticia tenía otro problema entre manos, ya que los gatos parecían obsesionados con el estofado, y al escuchar como un encapuchado atrás de ella decía que parece que era la primera vez que trabajaba con demonios, causando que fueran adictos al estofado, ella cae en cuenta de que se trataba de Belial, el cual la termina secuestrando. Mientras, en Halstead, Erden estaba terminando de escribir sus papeles de divorcio, aunque su amigo Furry le dice que no cree que se quiera divorciar, ya que él nunca había visto parejas que se estuvieran divorciando que se miraran como ellos lo hacen. Pero en ese momento, Alexa entró a informarle que Belial se llevó a Leticia. Leticia estaba en un saco, y cuando fue sacada de este, terminó picándole los ojos a Belial, cosa que lo molesta, pero se percata de que ella es humana, así que decide usar sus poderes para encantarla. Al principio parecía funcionar, pero al final Leticia le termina diciendo que es feo, cosa que lo deja sorprendido, y a pesar de todos sus intentos, ella no cambia de opinión, ya que debido a Erden, sus estándares estaban muy altos. Dejando el tema de lado, Belial le dice que quiere comprar la receta del estofado, dándole un precio, que Leticia termina rechazando, por lo que él amenaza con hacer un contrato para que termine como sus sirvientas. Pero en ese momento, llegó Erden y Valhanas, y mientras ellos lidiaban con los demonios de Belial, ella intenta robarle al cerdito, ofreciéndole mejores condiciones de trabajo, pero él no lo permitiría, ya que si quiere romper el contrato, tiene que ir a un juicio, por lo que el cerdito le es arrebatado a Leticia, quien solo se logró quedar con su bolsito. En ese momento Belial la jala, cosa que es vista por Erden y Valhanas, quien se molestó al ver cómo jalaban a su madre, por lo que llenó todo de fuego, cosa que intimidó a Belial, por lo que Leticia decide retirarse del lugar, diciéndole que cuando quiera hablar de negociante a negociante, la busque, marchándose con Erden y Valhanas. En el castillo fue recibida por las abuelas todas preocupadas, y por unos golems que al enterarse de cómo la trataron, se enfurecieron y crecieron para protegerla, pero cuando estuvieron a solas, Erden aprovechó para darle sus papeles de divorcio, cosa que a Leticia no le agradó, diciéndole que no le gusta que decida por ella, y que quiere quedarse a su lado, por lo menos hasta que derroten a Belial, cosa que ambos terminan aceptando, bajo la condición de que no se despegue de Erden, por lo que más tarde vemos que Bastian hace los arreglos correspondientes, diciéndoles que van a dormir en la misma habitación, comentándoles que como la cama es muy pequeña, se las cambiará, pero cuando Leticia descubre que son literas, se siente algo decepcionada, pero aún así, ninguno de los dos pudo dormir. Por otro lado, Belial encaraba a Weisel, porque el negocio estaba en sus tierras, agregando que los mantendría vigilados, cosa que Weisel le termina informando a Erden y Leticia, quien ya tenía pensado cómo enfrentarse a Belial, dejándolos sorprendidos a Erden y Weisel. Su idea surgió de una plática que tuvo con Erden sobre los contratos de los demonios, decidiendo usarlos como su nueva moneda de cambio, cosa que les informa a los clientes, diciéndoles que un contrato equivale a una moneda, y cada moneda a un estofado, por lo que todos se emocionan, y ella comienza a apoderarse de una gran cantidad de contratos demoníacos. Mientras Belial intentaba derrotarla con trucos sucios, pero cuando el cerdito le informa que en Balotza hay golems, y que estos siguen las órdenes de un grupo muy peculiar, queda impactado, decidiendo tener una pelea justa con ella, por lo que va a verla. Pero Erden y Belial comienzan a discutir, cosa que es detenida por Leticia, quien le pidió que los dejara a solas, pero cuando Erden le recordó que prometieron quedarse juntos, ella acepta a pesar de que suele interrumpir la negociación. Leticia se tuvo que retirar un momento para buscar unos papeles, por lo que Belial quiso aprovechar para hurgar en la mente de Erden, teniendo una discusión con él porque no quería que mirara Leticia, y cuando siguieron con su negociación, ella le explica que crearon una nueva divisa, mostrándole cómo funciona, y dándole el valor que actualmente tenía. Belial no creía su valor, así que sacó su balanza, sorprendido de que el valor de las monedas fuera más de lo que Leticia decía, por lo que ella le explica que el valor creció porque los demás vieron el interés que le estaba mostrando por la moneda, por lo que comienza a engatusarlo, y cuando le pregunta si va a comprarle divisas, agrega que tendrá que pagar un impuesto, pensando que ahí estaba la estafa, pero ellos le muestran que no es así. Pero aún así decide no comprar nada, ya que estaba pensando que dejaría que bajara el valor y comprarlo más barato, e incluso aprovechó esa oportunidad para intentar volver a engañar a Leticia, intentando convencerla de que si le daba algo de valor, podría dejarle saber qué estaba pensando Erden. Ella lo termina rechazando, mientras Erden le estrella un papel en la cara, por lo que Belial decide marcharse, lanzando una amenaza a Erden. Más tarde, el cerdito llegó a comprar una moneda, por lo que Leticia se la vende, dándose cuenta de que Belial cayó en su trampa. Mientras, Erden explicaba a los demás cómo procedería el plan de Leticia, y vemos que ella estaba muy entretenida buscando dentro del bolsito mágico del cerdito los papeles de divorcio que había aventado ahí unos días antes, pero no logró encontrarlos, ya que era un lugar enorme. Y por otro lado, el cerdito le entregó la moneda Belial, quien veía cada rato el valor que había adquirido esta, esperando a que bajara aún más. Pero eso nunca pasó. El valor crecía y crecía, y justo cuando bajó un poco, decidió correr a comprar todas las monedas, cosa de la que se entera Erden y Leticia, quienes al llegar al restaurante, proceden a firmar el contrato con Belial. Pero cuando el cerdito se dio cuenta de que ellos tenían su bolsito, lo pidió de regreso, aunque Leticia no se lo regresaría, sino que se lo vendería, por lo que Belial decide prestarle el dinero que necesite. Pero como ahora todo su dinero es moneda, deciden cambiar una, descubriendo que el impuesto subió, cosa que lo enfurece. Pero Leticia le dice que no leyó el contrato, y que debió de haberlo hecho, ya que ahí no hay ninguna cláusula que les impida subir el impuesto de forma repentina, y cuanto ellos quieran. Por lo que Belial intenta atacarlos, pero no puede hacerles nada, ya que está atado por el contrato. Por suerte, llegaron un par de hombres en traje, de finanzas infierno. Supuestamente. Dispuestos a prestarle el dinero que Belial necesitara, dejando como prenda sus pertenencias, cosa que él termina aceptando, y firmando otro contrato, yéndose feliz porque cree que tiene dinero, pero él no sabe que acaba de perderlo todo, y ahora le pertenece a Halstead. Esa noche, Erden seguía despierto revisando la correspondencia, descubriendo que como todos se enteraron del divorcio, han comenzado a mandar cartas para proponersele a Leticia, cosa que lo deja impactado, quien no sabe qué hacer. A la mañana siguiente, Leticia le comentaba cómo procederían ahora con Belial, y vemos que él es visitado por dos personas de seguridad, de finanzas infierno, que lo alertan de una vulnerabilidad en su bolsito mágico, por lo que él, envuelto en la labia de ellos, termina accediendo a cambiarlo por otro, por lo que su cerdito le dice que lo han vuelto a engañar, y después llegan los de finanzas infierno a embargarle todas sus pertenencias, liberando también a sus esclavos del contrato. En ese momento Belial ve a Leticia y a Erden, ella le echa en cara lo que firmó en los contratos, y él se termina transformando en un monstruo que intenta atacarlos, pero después de ser protegida por Erden, terminan llegando al tribunal del infierno, donde el juez enumera las diversas cosas que hizo ella, pero para sorpresa de Belial, el juez termina riendo, reconociendo a un verdadero demonio en la humana, y gritándole a Belial que ellos como demonios trabajan para corromper y estafar, y por eso la queja de Belial no procede, denigrando también a Belial, y el juez en ese momento agrega que desea ver cómo el alma de Leticia se corrompe y se convierte en un demonio, mencionándole que así no tendrá que temerle al fuego. Cosa que la deja pensando, pero cuando regresaron al castillo de Belial, ella se percata de que todas las pertenencias de él están ahora dentro del bolsito, además de que las prisioneras de Belial le dicen que ahora que rompió el contrato son libres, mencionándoles que el castillo realmente se llama Serenas, y agradeciéndole por liberarlas, ya que podrán ir con sus familiares despidiéndose de ellos. Después de eso, todo regresó a la normalidad, y Leticia decidió confesarle a Erden que perdió los papeles del divorcio, cosa que lo hizo feliz, pero agregó que ahora tendría que volver a serlos, y que tomará un tiempo. Por otro lado, Leticia le pide que le llame por su nombre, mientras Erden la detiene, pidiéndole que se quede un poco más, y justo cuando llegó la medianoche, se acercó a ella, comentándole que olvidó algo importante, agregando que durante siete años no pudo decírselo, y le muestra una caja, que contenía un collar, deseándole un feliz cumpleaños. Un pequeño Erden meditaba sobre su aspecto putrefacto al ver su reflejo en el agua, cuando de repente terminó cayendo mientras se ponía su máscara ante la llegada sorpresiva de su amigo Hans, quien emocionado llegó a contarle que terminó el libro, eran muy buenos amigos, tanto que entrenaban juntos, y a pesar de que Hans era el hijo del encargado de los establos, prometió que se convertiría en un caballero para derrotar a todos los monstruos, por lo que Erden le terminó preguntando si también acabaría con él, pero Hans le dice que no, que él sería su acompañante que está bajo una maldición, por lo que él la romperá, cosa que había dejado emocionado a Erden durante la noche y a la mañana siguiente, mientras desayunaba con Casaro, Bastian y Alexa se emocionó al recibir el nuevo libro, mencionándoles lo que Hans les dijo, agregando que no cree que se casará, porque no habría nadie que lo quisiera con este aspecto, aunque en ese momento Alexa le revela que él tiene una prometida. Todo esto era una historia que le estaban contando a Leticia, agregando que Erden estuvo llorando todo el día sintiendo lástima de su prometida, pero Leticia terminó preguntando qué pasó con Hans, y en ese momento el ambiente cambió, cosa que hizo que pensara lo peor, pero ellos le dicen que él se convirtió en el encargado de los establos del rey y vive feliz en la capital. Después de esa historia, se fueron a dormir, meditando que ahora que ya regresó a su habitación se siente sola, y cuando cayó en cuenta de que pronto será adulta y volverán a dormir juntos, comenzó a sangrarle la nariz, quedando demasiado despierta, por lo que decide revisar su correspondencia. A la mañana siguiente, un grupo de hombres está en el recibidor de la mansión, haciendo un escándalo porque quieren ver a Leticia, y cuando Erden llegó, ellos le decían que le podían prestar un abogado para que su divorcio terminara rápido, por lo que terminan siendo echados del lugar. Erden le preguntó a Alexa dónde estaba Leticia. Ella también hacía corajes, pensando cómo sólo la querían usar, y a sabiendas de que el único lugar donde quiere estar es Hasted, y que el único esposo que sabe la dejaría ser como es, es Erden. Pero en ese momento, es sacada de sus pensamientos cuando él llega. Quien estaba decidido a decirle lo que realmente siente, y cuando estaba a punto de hacerlo, Belial apareció arruinando todo el momento. Venía con la intención de convertirse en el sirviente de Leticia, quien después de escuchar todo lo que hizo, pensó que tal vez se había pasado un poquito, pero aún así, termina rechazando su oferta, porque no le sería útil, menos ahora que fue degradado, agregando que primero debería de aprender lo básico, cosa que deja pensando a Belial, y termina desapareciendo. Erden, aliviado, termina diciendo que pensó, le diría otra cosa, y Leticia, intrigada, le pregunta que Erden había pensado que le diría que la ama, pero termina diciéndole si le gustan los dulces, dándole uno cuando ella dice que sí. Y debido a esto, Erden se termina dando cuenta que tiene que decirle lo que siente, ya que hay un montón de hombres que quieren casarse con ella, y ahora incluso un demonio quiere hacer un contrato formando un lazo eterno, pero él no piensa perderla, por lo que se anima a decírselo esa noche. Pero de nuevo, se acobarda. Después de ese fiasco, pensaba, ¿en qué pasaría si le decía lo que siente? Si realmente se quedaría con él. Pero es sacado de sus pensamientos cuando tocan a la puerta, viendo que es Leticia. Ella le explicaba que había ido porque se sentía sola, pero es interrumpida por el rugido del estómago de Erden. Así que Leticia le propone ir a robar comida de la cocina, cosa que terminan haciendo, escabulléndose a ese lugar, donde deciden comerse solo el postre, y mientras lo hacen, ella ve que él está preocupado por lo que le explica su método para poder decidir las cosas, tomando una flor, desprendiendo cada pétalo para obtener una respuesta, y si al final la respuesta la decepciona, sabe que ya había tomado una decisión, cosa que Erden hace mientras Leticia piensa en todas las cosas que él se habrá perdido por culpa de su maldición, por lo que decide romper esa maldición, mientras Erden obtuvo su respuesta, la cual era no seguir con el divorcio. A la mañana siguiente, vemos cómo Basian estaba impactada por el robo del postre y Leticia y Erden solo se hacían los locos, hasta que Alexa llega a informarles que desde que el casino desapareció y dejaron de vender la sopa, los demonios han comenzado a hacer de las suyas, por lo que le propone que envíe a ese tipo para calmar la situación, cosa que así hacen. Belial logró calmarlos ya que les mintió diciéndoles que Leticia estaba muy ocupada ya que intentaría conquistar el continente, por eso deben de estar tranquilos. Y al ver lo eficiente que fue Belial, Leticia considera que se ha vuelto algo útil, cosa que causa que Erden se ponga a las pilas y comience a ser mucho más hacendoso ya que quiere ser mucho más útil que Belial para Leticia. Un día notó que el vestíbulo del castillo estaba impecable y de repente un pequeño Belial aparece, el cual le dice que fue el quien lo limpió. Leticia al verlo de ese tamaño le pregunta que si se hizo tan pequeño ¿por qué hizo muchas cosas buenas? Cosa que él confirma, pero agrega que cuando se convierta en su siervo recuperará su tamaño. Pero Leticia le pregunta ¿qué pasará si no lo convierte en su siervo? Por lo que Belial con una mirada triste la cuestiona si realmente lo dejaría así de indefenso. Y cambiando de tema, Leticia le pregunta si él fuera su siervo podría eliminar la maldición de otro demonio. Él le dice que es posible pero debe de saber quién lanzó la maldición y para eso debe de consultarlo en la Biblioteca Infinita. Agregando que ahora le pertenece a Mephisto el demonio de la vanidad el cual se ha estado haciendo pasar por una santa en Ábados. Cuando le explican a Leticia que Ábados es un lugar donde la gente es altamente religiosa y que incluso para los extranjeros es muy difícil entrar ella se da cuenta de que todos están siendo engañados para firmar un contrato con ese demonio así que decide hablarlo con Erden preguntándole si pueden hacer algo. Él no quería poner en más peligro a Leticia pero le dice que lo pensará un poco más. A la mañana siguiente vemos como Erden llega con Valhanas contándole a Leticia que encontró un sótano en el castillo de Serenas pensando que ahí está el artefacto por lo que le invita a acompañarlo. Cuando llegaron a ese lugar ambos buscaron hasta que de repente Leticia notó que había en una pared la sala símbolo de Halsted notando que abajo había una marca con la forma de la espada del primer señor de Halsted por lo que deciden ir por la réplica que estaba en una estatua la cual encaja perfectamente abriendo la pared donde estaba el artefacto y al momento de ser tocado por Erden la estatua que la sostenía cambió de posición. Él explica que el artefacto es el velo de la ignorancia y permite disfrazar cualquier cosa por lo que Leticia le dice que pueden usarlo para entrar en ábados sin destacar mucho pero Erden en ese momento le dice que no quiere que siga arriesgándose declinando la idea de ir a ese lugar. Pero sin importar eso Leticia seguía pensando en cómo liberar a Erden de su maldición encontrando en el diario del sabio información de la espada aunque algo incompleta porque se habían borrado algunas partes del texto por lo que Leticia pensó que estaban exagerando las habilidades de esa arma siendo distraída por un escándalo son los diferentes hombres que regresaron porque querían saber qué tanto retrasaba el divorcio de Leticia acusando a Erden de querer monopolizarla porque le ha sido de utilidad pero en ese momento él apareció amenazando con correrlos al ver cómo se comportaban además de que termina diciéndoles que no piensa divorciarse de Leticia cosa que ella también escucha y al ver que los hombres seguían de necios ella interviene diciendo que no puede dejar Halstead porque han descubierto que en Abados un demonio se hace pasar por Santa y que si no lo detienen todos sus territorios estarán en peligro cosa que los hace pensar y aceptar que Leticia se quede un tiempo más hasta que resuelvan ese problema ya en privado ella discutía con Erden porque él no quería arriesgarla más pero ella todo eso lo había hecho porque quiere romper la maldición de Erden y quedarse con él y vemos cómo están planeando llegar a Abados Leticia termina sacando cosas de la puerta de Balotza para poder protegerse y serle de ayuda a Erden vemos que ambos están usando el velo de la ignorancia por lo que Erden podía ir sin máscara pero eso hacía que Leticia se quedara embobada con su rostro sin escuchar lo que le estaba diciendo hasta que un grito la distrajo era una joven que era atacada por una bestia de la cual Erden se hizo cargo pero vemos que un grupo de aldeanos les reclama que no dejaron que el sacrificio se llevara a cabo Leticia y Erden entienden que tienen que ver con la religión y de repente aparecen más bestias por lo que Erden le dice a Leticia que escape pero ella no quiere ya que el velo solo funciona dentro de un rango determinado y tampoco quiere abandonarlo por lo que no tiene más opción que sacar su arma y con esta extermina a todas las bestias dejando impresionado a Erden la joven que salvaron les dicen que deben de escapar porque regresarán a buscarlos ya que interrumpieron el sacrificio pero ellos se niegan agregando que se encargarán de todo por lo que ella termina llevándolos a su casa donde son bien recibidos por el padre aunque no cree que esas personas de apariencia tan simple la hayan salvado el padre les cuenta que son comerciantes que trabajaban con návados pero cuando llegó la santa y cerraron las puertas todo paró hasta que la volvieron a abrir y ahora que podían hacer negocios solo aceptaban hacerlos con creyentes así que fingieron ser de la religión de tablido ya que la santa recibió una tabla de piedra donde aparece un mensaje en la lengua de Dios y esperando a que llegara otro pero como no ha llegado ella les dice que los fieles no creen lo suficiente por lo que les exige sacrificios ya sea a una persona o sangre de los creyentes la conversación es interrumpida por una multitud a las afueras de la casa que exigían se arrepintieran de sus pecados por lo que herden Leticia y el padre salieron el sacerdote los vio muy sosos por lo que no pensó fueran peligrosos pero de repente Leticia comienza a decirles que vinieron a cobrar una deuda y que salvaron a la hija ya que la podrían vender por mucho dinero agregando que son de Halstead aunque la turba no sabe de qué está hablando por lo que Leticia les dice que también fueron para hacer negocios y quieren conocer a la sacerdotisa la cual estaba ocupada con los fieles y haciendo un sacrificio pero cuando la información le termina llegando gracias al caballero Horas lanza un discurso dramático y termina accediendo a recibirlos viendo que eran muy simplones por lo que no sintió que fueran peligrosos y Leticia aprovechó para ofrecerle una compensación por aniquilar a sus bestias divinas cosa que la sacerdotisa termina aceptando ambos le dicen que quieren pertenecer a la religión y ella les indica que primero tienen que limpiar sus pecados y en ese momento Leticia comienza a ser quemada en la hoguera pero termina despertando en los brazos de Erden quien le explica que parece que Mephisto usa ilusiones mostrándole su mayor miedo para hacerlos creer con más fervor en ella por lo que Leticia comienza a pensar cómo poder reemplazar ese miedo preguntándole a Erden si cree en algo cosa que él confirma confesándole que cree en ella y cuando estaba a punto de confesar lo que siente un mini Belial vuelve a interrumpir él les dice que los estuvo buscando por todos lados ya que quiere ayudarlos Leticia le aclara que no lo hará su siervo pero aún así él quiere ayudarlos por lo que Leticia comienza a pensar cómo lidiar con la santa pidiéndole ayuda a Erden cosa que lo emociona hasta que también le pide ayuda a Belial ambos fueron llevados por horas a donde estaba la santa viendo cómo ella mostraba la tabla de piedra la cual inmediatamente reconoció Leticia y cuando estuvieron cerca del altar ella pidió decir algo cosa que la sacerdotisa le concedió y cuando estuvo frente a todos Erden le pasó la tabla y ella esperando que aún tuviera batería la encendió molestando a la santa e impactando a todos los creyentes por lo que procede a quitar el velo de la ignorancia y a decirles que ella es una enviada de Dios comenzando a hablarles en coreano para preguntarle el clima a la tableta cosa que comienza a sembrar la duda en los creyentes ya que la santa no podía hablar el lenguaje de Dios y por un momento terminó recobrando su forma original cosa que fue vista por Leticia por lo que la sacerdotisa salió corriendo de ahí mientras Erden y ella escapaban con la ayuda de un encapuchado este era Horas quien fue reconocido por Erden ya que luchó con su padre pero él les pregunta qué es lo que trama por lo que ambos le dicen que la sacerdotisa es un gran demonio llamado Mephisto cosa que él ya sospechaba ya que reconoció a las bestias porque eran similares a los demonios que enfrentó en la guerra y cuando le preguntan cómo pasó todo él les cuenta que un día aparecieron las bestias quienes aniquilaron a las personas al azar y junto con ellos una santa que comenzó a decir que todo sucedió por su falta de fe iniciando así su culto pero a pesar de saber que todo era falso no quiso abandonar a la gente por lo que les termina pidiendo ayuda a Erden y a Leticia cuando ellos regresaron a la casa del mercader ambos se disculparon por ocultarle su verdadera cara pero ellos no se molestan en cambio los reciben amablemente e incluso al oír que Leticia quiere hacer una religión para quitarle poder a la sacerdotisa ellos terminan aceptando ya que no parecen tener malas intenciones ofreciéndoles que descansen por ese día Erden y Leticia terminan descubriendo que dormirían en la misma cama por lo que ambos están completamente nerviosos Leticia pensaba que Erden no dormiría con ella pero es sorprendida al oír que él le pedía dormir en la cama y a pesar de que ella le dijo que dormiría en el piso fue él quien les propuso durmieran en la misma cama juntos cosa que al principio los llenó de nervios por lo que no podía dormir y cuando Erden estaba diciéndole que dormiría en el piso Leticia lo detiene diciéndole que no le molesta a él sino que tiene miedo de soñar con aquella ilusión que le mostró Mephisto Erden le toma la mano y le dice que duerma que si tiene una pesadilla él la despertará por lo que Leticia sabe que ahora ya no tiene que soportar el miedo ella sola y termina preguntándole qué ilusión le mostró Mephisto pero Erden solo le dice que algo muy fugaz recordando que vio como Leticia desaparecía de su vida considerando que no quiere perderla nunca por lo que termina abrazándola y dejándose llevar terminó sobre Leticia y al darse cuenta se retiró sorprendido excusándose con un dolor por lo que Leticia le decía que le mostrara dónde le duele y antes de que siguiera insistiendo Valhanas terminó apareciendo por la ventana descubriendo que no solo él había llegado sino que también estaba Bastian Alex y Casaro por lo que se disculpan por la llegada tan repentina con el comerciante enterándose también de que fueron atacados por las bestias de la sacerdotisa pero Valhanas los ahuyentó después Leticia intentó usar la tableta pero esta ya no tenía batería por suerte notó en la pantalla que decía que se podía cargar con magia así que decidió llamar a Belial y le terminó pidiendo que sacara su cola la cual terminó usando como cargador cosa que funcionó y cuando la tableta se inició vio que podía acceder a la red de demonios donde no pudo entrar porque no estaba registrada así que no tuvo más opción que hacer un registro clasificando como demonio Belial procede a explicarle los rangos entre los demonios y al ver que no podía acceder a la información de Mephisto porque era un demonio superior decidió averiguar cómo subir su rango descubriendo que lo podía hacer con juegos descargando así el juego de crear una religión donde termina registrando su religión con un nombre absurdo por error usando una ventana que sólo ya podía ver y como primer creyente registró a Erden descubriendo que si sube su nivel podrá ver la debilidad de Mephisto pero Erden le dice que no debe de hacerlo ya que está preocupado porque podría terminar convirtiéndose en un demonio Belial terminó confirmando este hecho agregando que para terminar de convertirse en un demonio necesita perder su cuerpo y corromper su alma y Leticia al oír esto y ver que la tableta ya estaba cargada le exige que desaparezca lo cual hace obedientemente ella se acercó a Erden para calmarlo diciéndole que mientras él está con ella no se convertirá en un demonio pidiéndole que cuide de su alma ya que ella también cuidará de la de él más tarde vemos como Leticia continúa reclutando creyentes e incluso convirtiendo el castillo del comerciante en su templo haciéndole unas mejoras para ganar más poder cosa que le permite hacer milagros con los cuales termina convenciendo a un viajero quien termina esparciendo el rumor de la nueva santa este rumor es escuchado por Mephisto quien molesta le exige a horas que se apresura de tenerla pero él se termina excusando con la aparición de un dragón Mephisto no le cree hasta que los otros demonios le confirman este hecho por lo que entiende que ellos son los cazadores de demonios de Halstead mientras el viajero le estaba contando a todo mundo lo que vio ya que en un sueño la santa al ver como todos sufrían a pesar de tener comida les dejó en claro que nadie que los acorrale de esa manera está del lado de Dios y que ella los ayudará por lo que todos van al templo de la santa mientras Leticia pensaba cómo expandir más rápido su fe y de repente se le ocurrió un plan que le termina mostrando a Erden ya que usando la tableta lograrán entrar en los centros de mensajes donde los demonios estaban contando lo que Mephisto tenía planeado decidiendo usarlo para adelantarse a ella y cuando llegaron los pobladores que convenció el viajero al templo de Leticia lograron convencerlos de ir a enfrentar a Mephisto quien estaba a punto de iniciar una ceremonia donde sacrificarían a los herejes por suerte todos llegaron a tiempo y Leticia comenzó una transmisión en vivo para desenmascarar a Mephisto incluso contando con el apoyo de la gente de Halstead al verse acorralado terminó mandando a los demonios a terminar con los creyentes pero por suerte Erden logró salvarlos junto con Horas quien lo apoyó y esto causó que los creyentes dejaron de creer en Mephisto quien comenzó a revelar su verdadera forma pero al incrementar la fe en Leticia esto también comenzó a convertirse en un demonio Erden corrió hacia ella pero Belial apareció para regocijarse diciéndole que pronto su alma se corrompería pero sin importar eso él termina rescatando Leticia pidiéndole que no se deje vencer mientras ella estaba siendo tentada por el diablo para abandonar su cuerpo y convertirse en un demonio incluso siendo llamada por un Erden falso hasta que las palabras del verdadero llegaron a ella cosa que le hizo reaccionar y rechazar todas las propuestas del diablo y sin importar su amenaza ella le dejó en claro que no se dejaría vencer tan fácilmente despertando en los brazos de Erden mientras Mephisto ya había regresado a su apariencia normal sorprendiendo a todos por lo que Leticia les deja en claro que es un demonio e incluso les confesó que ella tampoco es una santa explicándole que son más fuertes que los demonios y que no deben de dejarse llevar por una santa encarando a Mephisto diciéndole que a pesar de que los humanos son mortales pueden alcanzar la felicidad cosa que los demonios no ya que solo buscan el poder y en ese momento el consejo de demonios llamó a Mephisto y el juego declaró ganador a Leticia por lo que más tarde vemos como Horas le estaba pidiendo a Erden y a Leticia que gobernara návados ya que Mephisto acabó con la línea de sangre de gobernantes ellos terminan aceptando aclarando que harán lo mejor que puedan porque todos vivan bien y en armonía cuando las cosas se calmaron un poco ellos terminaron explorando el castillo donde encontraron un nuevo artefacto que era una estatua que al ser tocada por Erden comenzó a sacar agua bendita que servía para derrotar a los demonios cosa que hizo que Leticia comenzara a pensar en algo pidiéndole a Erden que se desvistiera lo cual lo dejó sorprendido pero la terminó obedeciendo ya que Leticia quería probar si el agua era capaz de librarlo de su maldición él le pedía que no lo viera ya que sería desagradable pero Leticia sabía que no era así para la mala suerte de ambos el agua no funcionó cosa que decepcionó a Erden y Leticia no podía quitarse de la cabeza aquella expresión que puso por lo que decidió buscar cómo liberarlo de esa maldición e incluso usando la tableta descubrió que la espada de la familia de Erden fue sellada por el demonio Astaroth pero para obtener más información decidió llamar a Belial aunque se sorprendió al ver que también apareció Mephisto quien comenzó a discutir con Belial porque también quería ser sirviente de Leticia ella molesta los calla y les pregunta sobre Astaroth ellos le cuentan que fue el que terminó con la guerra del norte y que se enfrentó al primer Halstead pero ahora está en la necrópolis descansando y recuperándose de las heridas cosa que la dejó pensando por lo que al día siguiente Leticia siguió su investigación pero fue distraída por una canción de la cual terminó hablando con Erden mientras él le enseñaba todas las cartas que seguían llegando las cuales quemaban e incluso Erden le mencionó que si seguían creciendo en territorio se terminarían convirtiendo en grandes señores y que el divorcio sería aún más difícil noticia que hizo que Leticia se sorprendiera reclamándole que no le contara antes sobre eso y aceptando en convertirse en gran señora pero al mismo tiempo le preguntó a Erden si él realmente quiere divorciarse pero en ese momento Leticia no pudo evitar dejar salir todo lo que estaba pensando mientras lloraba diciéndole que ella realmente lo quiere y que no le importa su apariencia y que lo único que quiere es que se quede con ella acusándolo de ser malvado porque siempre piensa en el divorcio él al verla en ese estado por fin le confiesa que tampoco quiere dejarla dándole un beso a la mañana siguiente Leticia se despierta pensando que todo eso fue un sueño hasta que ve la nota de Erden quien se disculpa por actuar así mientras vemos que éste estaba más avergonzado que Leticia por otro lado en los días siguientes Bastián, Alexa se casaron notaron lo raro que estaban actuando ellos pero las tres acordaron no interferir y por suerte Erden juntó valor para hablar con Leticia disculpándose por besarla ya que podía haber sido repulsivo pero ella le dice que no es así y cuando intenta explicarse ella termina colapsando siendo callada por la maldición donde el demonio le muestra lo que podría pasarle a Erden si ella habla cuando recobró la conciencia Erden estaba preocupado pero Leticia lo calma e incluso termina revelándole que sabe de su maldición cosa que lo sorprende y la abraza ya que se ha dado cuenta que ya no está solo cuando ambos se calmaron Erden escuchó toda la explicación de Leticia por lo que le termina revelando su nombre completo Erden y Leticia le pide que se ponga su máscara ya que llamará a los invitados no deseados apareciendo así Belial y Mephisto Leticia les pregunta acerca de la necrópolis por lo que ellos le explican y le muestran que ahora que han perdido terreno todos los demonios se están refugiando ahí y al ver que hay un castillo llamado Hid piensan que pronto podría haber un conflicto ya que la vida de los demonios se ha empobrecido pero Erden le dice que puede ser al revés ya que si se unen por número ellos son los que terminarían perdiendo Leticia vuelve a sacar su ingenio primero les da a Mephisto y a Belial una solicitud de empleo diciéndoles que los pondrá a prueba y es una pasantía y que con eso decidirá si firmará un contrato con ellos o no por lo que ambos terminan aceptando y así forman una empresa llamada Hell Life la cual tendrá productos de higiene personal para los demonios los cuales están hechos con agua bendita para que así sus poderes disminuyan lo suficiente Erden y Leticia estaban terminando de envolver estos productos pero ella nota la preocupación de Erden diciéndole que no debe preocuparse por tener un nombre tan similar al del demonio Astaroth y que no importa que sea un descendiente o un sirviente de él que ella se encargará de todo y que solo debe de prepararse para pasar su vida con ella cosa que termina calmando a Erden por otro lado días después vemos que se pone en marcha el plan de Leticia Mephisto llegó lleno de lujo sorprendiendo a los demás demonios y aprovechando eso les explica que es porque está trabajando vendiendo productos y al ver el interés de los demonios les dice que ellos también podrían mejorar sus vidas solo tienen que comprar todos los productos como socios y después venderlos a otros demonios y al sonar tan bien la idea todos se arrebataron los productos mientras Leticia a distancia ve que su plan funciona e incluso le dice a Erden que ahora solo tienen que terminar de estafar a los demonios después ponen en marcha la siguiente parte del plan donde Belial llega a presumir que también le está yendo bien mencionándoles que el rango de él es diamante por lo que los demás demonios se impresionan y comienzan a pensar en que deben de esforzarse más comenzando a comprar más productos usando incluso su dinero mientras Leticia y Erden terminaban de poner en marcha el resto del plan todo el dinero que recibían en Hell Life lo terminaron mandando a otro lado y un día cuando uno de los demonios iba a entregar su informe de venta se percató de que la empresa estaba vacía y cuando todos se dieron cuenta de que el dinero estaba en manos de Lucifer decidieron ir a verlo él estaba cómodamente dormido en su castillo en Heath pero fue despertado por una multitud enardecida a la cual terminó callando en su ira pero cuando mandó a alejarlo su pequeño sirviente le informó que los soldados se estaban sintiendo débiles y por otro lado es sorprendido por la llegada de Leticia quien ya había investigado sobre Lucifer con ayuda de Belial quien le dijo que era el sirviente de Astaroth dándose cuenta de que Lucifer necesitaba a alguien a quien servirle y que fuera su escudo por lo que decidió proponerle un trato cosa que al principio le causó risa ya que no se inclinaría ante un humano pero cuando Leticia lo acorrala ya que Weizen a petición de ella llegó a someter el castillo Leticia le ofreció convertirlo en su subordinado cosa que Lucifer terminó aceptando accediendo a un contrato que vincularía a sus almas debido a esto Erden estaba preocupado y cuando regresaron a Halstead los primeros en reclamar fueron Belial y Mephisto ya que consideraban a Lucifer indigno por ser el demonio de la pereza y Erden a pesar de no soportar que haya hecho un contrato con Leticia no podía decirle mucho ya que era demasiado servicial tanto que a petición de Erden se terminó llevando a Mephisto y Belial momento en el que él aprovechó para verificar que Leticia siguiera siendo ella la cual intentó calmarlo recordándole que había puesto una cláusula en el contrato que la protegería pero eso no calmaba a Erden y menos al ver que Lucifer era tan tranquilo ambos decidieron hablar con Lucifer preguntándole sobre su historia cosa que al principio pensaron había sido una mala pregunta pero al ver su actitud Leticia no tuvo más opción que ponerlo en su lugar preguntándole si es que aún tiene contacto con Astaroth y que si esa es la razón de por qué duerme tanto pero él le dice que Astaroth está en Mogma un lugar donde van las almas perdidas preguntándole a Leticia si irá a ese lugar cosa que ella confirma más tarde ella estaba hablando con Weisel a quien le agradeció su ayuda pero él le preguntó seriamente si realmente quiere ser gran señora cosa que ella confirma por lo que le comenta todos los trámites que tienen que hacer además de advertirle que durante el ritual del templo no va a poder mentir cuestionándole si realmente está dispuesta a decir la verdad cosa que la dejó pensando pero fue sacado de sus pensamientos por Erden y Valhanas quienes regresaban de su reconocimiento emocionada al escuchar que Erden le invitaba a ver la luna terminó aceptando viendo durante el paseo como todo el lugar comenzaba a iluminarse por las lámparas cosa que trajo recuerdos a la mente de Erden que le comentó a Leticia que antes cuando era joven había pasado muchos inviernos fríos ya que no había suficiente leña pero que él siempre recordaba la primavera y eso le era suficiente para seguir adelante agregando que ella es como la primavera ya que le trajo esperanza a Halstead y en ese momento ambos siguen su camino pasando sobre las nubes y viendo la luna momento en que Leticia aprovechó para decirle a Erden que levantará su maldición agregando que hará sus inviernos más cálidos y memorables por lo que Erden le termina diciendo que está muy feliz de haberse casado con ella a la mañana siguiente Leticia era despertada por Bastian quien le reclamaba si había ido a robar otro postre en la noche pero después de librarse del regaño fue a ver a Erden quien aún seguía dormido por lo que decidió aprovechar y molestarlo un poco pero debido a eso él la terminó tomando de la muñeca arrastrándola a la cama pero en ese momento ambos son interrumpidos por la noticia de que el enviado del emperador había llegado por lo que ambos salen corriendo a recibirlo en ese momento el enviado nota que son una pareja que se llevan bien y les dice que por orden del emperador los ayudará con los trámites para ser grandes señores e incluso les dice que tienen que subir al carruaje ya que partirán a la capital el ayudante se presentó como Alison mientras Leticia y Erden seguían sorprendidos por la noticia y cuando iban de camino Leticia recordaba que Casaro le advirtió que tuviera cuidado con el emperador pero ella estaba decidida a dejar una buena impresión durante el viaje Alison les comenta que se quedarán en la mansión de Osbury la cual era impresionante y cuando llegaron Alison les comenzó a informar de cómo estaría su horario comentándoles que la primera reunión sería con la duquesa Sabraz quien era famosa en la alta sociedad idea que sorprende a Leticia pero a Alison los calma diciéndoles que ella se hará cargo de que no parezcan un par de pollitos recién nacidos evitando que se conviertan en la presa de todos y cuando por fin pudieron ir a descansar descubrieron que dormirían separados ya que se consideraba inmoral dormir juntos en la capital Leticia estaba completamente exhausta tanto que no se dio cuenta de que Erden había entrado a su habitación pero entre sueños le respondió a todas sus preguntas e incluso le pidió que durmieran juntos dejándolo sorprendido pero cuando este se dio cuenta de que estaba dormida solo le dio un beso en la frente y se marchó a la mañana siguiente vemos cómo los están alistando para la fiesta Alison estaba muy orgullosa de cómo los había dejado e incluso al ver que Leticia pensaba que era demasiado ella le dijo que no era así ya que su vestimenta sería su armadura en el campo de batalla más en la alta sociedad y cuando Alison vio su collar le comentó que era una pieza que no la vergoncería ya que la joya era muy preciada en la capital siendo este el collar que Erden le regaló por lo que Alison agrega que parece que Erden la aprecia mucho dejando toda roja a la pobre de Leticia y cuando llegaron a la fiesta ambos se alegraron de que las preparaciones de Alison funcionaran porque los invitados aún no sabían si eran depredadores o la presa pero cuando Leticia se terminó encontrando con su familia se oía todos sus comentarios groseros hasta que Erden intervino causando que la tía de Leticia y sus hijas quedaran sorprendidas pidiéndole a Leticia que les ayudara pero ésta simplemente reunió el valor para enfrentar a su tía aunque tristemente solo fue su imaginación ya que aún no sabía cómo actuar frente a ellas pero al ver cómo Erden la defendía Leticia termina hablando con su tía agradeciéndole por enviarla con los Halstead con una sonrisa en la cara cosa que dejó sorprendido a Erden pero ambos se terminan alejando de ella y entrando a un laberinto de arbustos donde Leticia sacó toda su ira contenida cosa que sorprendió a Erden quien le decía que se sorprendió de ver cómo les hablaba tan cordialmente ya que él no podría soportar cómo la trataron pero cuando Leticia le dijo que simplemente no valía la pena prestarles ese tipo de atención Erden le dice que es una persona muy fuerte por lo que Leticia se acerca a él diciéndole que es así porque no se aferra al pasado y toma fuerza de su presente y en ese momento Erden se comienza a quitar la máscara Leticia intenta detenerlo aunque al final él le dice que solo se quitará la máscara frente a ella y termina besándola mientras oyen como llaman a todos los invitados ya que la comida está por iniciar cuando ambos llegaron al salón se dan cuenta de que comienzan a susurrar a su alrededor ya que Erden no se quitaba la máscara por lo que él decide acercarse a Leticia y susurrarle algo ya que también quería hacer lo mismo y al ver cómo ambos no le estaban prestando atención a los comentarios de los demás la duquesa sabrat mostró interés en ambos y al término de la comida se acercó a Leticia comentándole que son una pareja adorable y que se alegra que no le presten atención a los malos comentarios agregando que puede contar con ella cuando la necesite ya que la alta sociedad puede llegar a ser peor que el diablo cosa que la deja sorprendida y cuando por fin regresaron a la mansión Leticia se fue a descansar cayendo rendida pero notando algo extraño lo cual era una sombra que estaba a punto de atacarla hasta que por suerte Lucifer terminó entrando a la habitación eliminando aquella sombra y así cuando por fin ella despertó no entendía nada por lo que Lucifer le explica que al parecer se le pegó una sombra preguntándole dónde había estado sospechando que alguien estaba detrás de ella por lo que le termina preguntando si es que puede llevarla al inframundo ya que necesita saber más de Astaroth cosa que Lucifer termina aceptando por lo que va por un leño de la chimenea asustando a Leticia que se calma al ver como no le pasó nada Lucifer comenzó a dibujar un círculo alrededor de ella y al ver que no entendía qué pasaba termina arrancando una cortina para dibujar en ella y explicarle que existe un equilibrio entre el cuerpo la mente y el alma y que si quiere ir al inframundo él tiene que separar la mente de lo demás advirtiéndole que si pasa mucho tiempo en el inframundo puede terminar separándose de su cuerpo y alma cosa que la dejaría como un recipiente vacío que podría ser tomado por cualquier criatura del inframundo y una vez que ella entendió todo Lucifer le pidió que confiar en él ya que también estaba ligado a ella y una vez que tomó su mano frente a una puerta que al abrirla la dejó pasar al inframundo donde terminó siendo llevada al hogar de Astaroth Lucifer antes de dejarla entrar le advierte que no debe de decirle su nombre ya que esa era una de las mayores debilidades en el inframundo y una vez que abrió la puerta Astaroth reconoció a Lucifer y al notar la presencia de Leticia le por la imponente presencia del demonio por lo que Lucifer termina cerrando la puerta diciéndole a Leticia que tienen que regresar ya que pasaron mucho tiempo ahí y su cuerpo puede correr peligro cuando ambos regresaron Leticia apenas estaba recuperando de la impresión que se llevó por culpa de Astaroth por lo que Lucifer le preguntó por qué quiere revivirlo y al escuchar que era para quitar la maldición de Erden él le dice que hay otras maneras de hacerlo sin revivir a alguien tan peligroso sugiriéndole que deben de acabar con su cuerpo ya que se dio cuenta de que al parecer su mente está poseyendo a alguien del mundo pero que no puede decirle exactamente quién es ya que no lo puede sentir así que Leticia se quedó pensando en esa idea por lo que al día siguiente no le prestaba atención a Erden quien con dificultad pudo sacarla de sus pensamientos entregándole una carta para que así por fin pudiera separarse de su familia y no tener que verlos de nuevo cosa que la hizo muy feliz y cuando se estaba listando para el evento de ese día Alison terminó cayendo en pánico al recibir una carta que era una invitación del palacio por lo que Leticia y Erden se sorprendieron y terminaron siendo arreglados para asistir a ese evento Alison no estaba del todo convencida ya que les faltaba algo ella les comentaba que la emperatriz disfrutaba de los intercambios culturales e incluso alentaba a que se llevaran niños porque quiere cultivar sus mentes cosa que le da una idea a Leticia mostrándole así a Lucifer Alison al verlo pensó que era perfecto e incluso Lucifer termina contándole su triste historia inventada obviamente para causarle lástima mencionándole que gracias a Erden y Leticia pudo tener una vida mejor pero en el momento en el que Alison les pregunta qué tan cultos son Erden dice que conoce lo básico y Lucifer responde que su fuerte es la historia y el arte pero Leticia se sintió muy avergonzada ya que nunca mostró interés en estudiar por lo que Erden la intenta reconfortar pero el que dio la solución fue Lucifer quien le dice que ella sabe de algo que los demás no sabe cómo cazar demonios por lo que los tres terminaron llegando al palacio donde Leticia aún seguía con cierto miedo sintiéndose menos por su educación pero cuando la reina entró a la habitación el evento inició ella comenzó con una pregunta ¿por qué existen los demonios? Weizen respondió que era porque Dios los creó para probar a los hombres que son inherentemente buenos ya que están hechos a semejanza de él pero la emperatriz lo cuestiona diciéndole que no todos los humanos son buenos por lo que termina preguntando a Leticia qué pensaba ella Leticia le dice que no estaba de acuerdo ya que los humanos no son inherentemente buenos ya que también hay personas malas y que por su experiencia puede decir que los demonios surgieron de la humanidad ya que se alimentan de su maldad por lo que la emperatriz le pregunta si ella se considera una buena persona quedando sorprendida por la respuesta de Leticia quien dice que no es ni buena ni mala ya que es una estafadora le explica a la emperatriz que estafó a los demonios buscando un beneficio para la humanidad y al ver la expresión de la reina no sabía si había dicho lo correcto o no pero cuando anunciaron que era tiempo la reina se despidió de todos agregando que la duquesa Sabra tenía razón cosa que sintiéndose avergonzada por todo lo que dijo pero Erden la calma mostrándole que todos quedaron impresionados con su respuesta pero de repente Lucifer se acercó a ella diciéndole que sintió una presencia muy familiar confesando que se trataba de Astaroth por lo que decide ir a investigar y por otro lado Leticia vio como Erden estaba viendo fijamente una mujer a la cual se acercó diciéndole mamá cosa que sorprendió Leticia pero la mujer le dice que no es así que ella es Ceara la hermana gemela de Leonora la madre de Erden y al ver cómo eran vistos por Leticia la tía terminó pidiéndole hablar en privado cuando estuvieron solos ella le contaba que odiaba a los Halstead ya que alejaron a su hermana por lo que no quería saber nada de ellos pero al final tuvo curiosidad al oír que irían a la capital y cuando lo vio supo que no podía odiarlo y estaba feliz de ver que había crecido bien Erden sorprendido por saber que tenía una tía y más que la familia de su madre se dedicaba a la extracción de metales ya que pensaba que su madre venía e incluso siendo la que entrenó a todos en arquería cosa que no sorprendió para nada a su tía ya que esa era la descripción de su hermana quien le avisó sorpresivamente en una carta que se había casado pero aún así le cuenta que se habían mantenido en contacto hasta que un día todo cambió pensando que alguien de la familia Halsted la amenazó cosa que sorprende a Erden mientras Leticia estaba caminando por el palacio pensando en que era bueno que Erden haya encontrado a su familia pero siendo sorprendida por una niña que se acercó corriendo a ella pidiéndole ayuda ya que la perseguía un demonio la pequeña le pedía que la salvara de los demonios por lo que Leticia aceptó ayudarla metiéndole en una entrada de trenaje pero cuando se dio cuenta que los demonios en realidad eran unas sirvientas y que ella era la princesa Daphne solo pudo mentirles para terminar regañando así a la pequeña ya que no debía de tratar así a sus sirvientas pero cuando le estaba por sacar de ese lugar el peso de la niña terminó arrastrándola adentro de las alcantarillas y sin mucha opción tuvieron que seguir el lúgubre camino mientras Erden seguía hablando con su tía quien le decía que lo último que hizo su madre fue intentar hablar con el emperador pero que esa información era confidencial por lo que le pidió que no le contara a nadie despidiéndose de él pero Erden la detiene pidiéndole que un día lo visite en Halstead y cuestionándose dónde estará Leticia quien vemos que junto con la princesa seguía el camino encontrándose con una puerta la cual comienza a ser dibujada por la princesa en su libreta ella le comentaba a Leticia que hay muchas puertas en el palacio pero que ninguna le había permitido salir por lo que ha comenzado a desear tener alas cosa que deja pensando a Leticia quien en señal de compasión le colocó su mano en la cabeza pero al percatarse de lo que hizo la retiró rápidamente la pequeña al principio también refunfuñó pero al final le pidió que lo volviera a hacer sintiéndose reconfortada por ese gesto pero ambas terminan siendo asustadas por la llegada del gato de la princesa quien las termina guiando a una habitación donde Leticia ve la espada de Halster ella estaba a punto de tocarla hasta que una voz la detuvo la cual se trataba del emperador quien cuestionaba su presencia en ese lugar por lo que Dafne le dijo a su padre que fue ella quien la llevó a ese lugar y el emperador en ese momento tomó a la pequeña en brazos pidiéndole que se disculpara con ella por hacerla acompañarla e incluso le ofreció cambiarse de ropa en el palacio y cuando por fin Leticia se volvió a encontrar con Erden él le cuestiona su cambio de ropa pero ambos son interrumpidos por la llegada de Lucifer quien les informa que el palacio tiene un culto al demonio ya que varias personas tienen a su lado la presencia de Astaroth cosa que lo sorprende pero Lucifer les dice que deben de irse a otro lado ya que están siendo escuchados pero son interrumpidos por los gritos de Alison quien comenzaba a reclamarle a Leticia ya que debido a lo que dijo en la reunión con la reina ahora comenzó un rumor sobre que es una embustera y estaba muy molesta porque ya estaba cerca de la ceremonia para ser grandes señores mientras ese rumor también es analizado por el emperador quien le pedía la opinión a Weisel encargándole también que los mantenga vigilados al día siguiente Erden y Leticia fueron al templo a ensayar esa ceremonia conociendo así a Ángel el sumo sacerdote el cual les comenta cómo es que será la ceremonia y Leticia aprovecha para preguntarle más sobre la historia de la guerra por lo que Ángel le dice que antes los demonios y los ángeles convivían armoniosamente hasta a los humanos llenándolos de sufrimiento y debido a eso los humanos pidieron por la ayuda de los ángeles quienes al final aceptaron pero estos terminaron siendo traicionados por los humanos ya que uno de ellos terminó atravesando el corazón de un arcángel aunque la historia es interrumpida por la llegada del emperador quien le pregunta a Erden si realmente está seguro de poder hacer el juramento de lealtad ya que hasta ahora no conoce a nadie que sea capaz de jurarle lealtad ciegamente poniendo como ejemplo el que haría si le pidiera en ese momento que se quitara la máscara frente a él cosa que sorprende a Erden y a Letizia pero de repente el emperador les dice que está bromeando y que no debe de preocuparse por nada por otro lado Erden y Letizia cuando regresaron a la mansión seguían practicando lo que tenían que hacer en la ceremonia cosa que terminó poniendo nervios a Letizia pero al recordar lo que Lucifer les había dicho ella cuestionó a Erden mencionándole que el juramento podría ser realmente un contrato de alma cosa que los deja pensando y al final Letizia le termina preguntando a Lucifer si puede volver a llevarla a la puerta ya que quería conocer la verdad de lo que pasó en la guerra y Lucifer sin mucha opción termina aceptando diciéndole que si quiere encontrar a alguien que le cuente la verdadera historia debe de concentrarse en la gran guerra por lo que ella lo hace encontrándose así con una sombra que comienza a decirle varias cosas pero era tan rápido que ella apenas entendía hasta que esa pequeña sombra terminó siendo arrastrada a la guarida de Astaroth para callarla y Letizia también estaba a punto de ser arrastrada viendo una visión del emperador al lado de ángel por lo que terminó gritando el nombre de Erden quien terminó apareciendo para salvarla y una vez que regresó a su cuerpo Lucifer la regaña porque tuvo mucha suerte de que Erden estuviera cerca y pudiera oírla ya que si no él no hubiera podido darse cuenta del peligro en el que estaba y por otro lado Erden muestra su preocupación cosa que Letizia notó y le termina pidiendo una disculpa por preocuparlo pero él le dice que ya no quiere que se ponga en peligro y que si lo va a hacer la próxima vez él la acompañará a la mañana siguiente vemos como Alison les informa de una invitación de la emperatriz por lo que Letizia terminó asistiendo encontrándose con Dafne que estaba muy feliz de verla ya que quería escuchar todas sus historias del mundo exterior y cuando por fin cayó rendida la emperatriz y Letizia tuvieron Letizia era una persona muy fuerte pero toda esa escena era contemplada por el emperador quien estaba dando sus instrucciones para la ceremonia de los grandes señores más tarde Letizia estaba meditando todo y de repente tuvo una idea buscando así un sello dándose cuenta de que era muy similar a la construcción de la capital por lo que fue inmediatamente a buscar a Erden contándole todo y ambos decidieron escabullirse para explorar la capital descubriendo rocas con grabados los cuales al ser tocados por Erden le dejaron ver que eran los nombres de los siete arcángeles dándose cuenta que Astaroth estaba sellado en el centro de la capital justo debajo del palacio cuando el día de la ceremonia llegó Alison estaba orgullosa del trabajo que había hecho con la apariencia de quienes terminan aceptando ser hechizados para decir solo la verdad y entonces el interrogatorio comenzó las primeras preguntas eran sencillas pero de repente llegó la intervención del tío de Leticia quien la cuestionaba presentando incluso un golem que los había seguido y acusándola de ser una bruja y ante tales acusaciones todos comenzaron a señalarla cosa que llenó de miedo a Leticia quien no podía hasta que Erden la protegió pero ambos fueron oprimidos por el poder del sumo sacerdote momento en el que Leticia cayó en cuenta de que esa sensación era la misma que tuvo cuando conoció a Astaroth por lo que se acercó a ángel para pedirle su ayuda pero terminó descubriendo que él era Astaroth quien intentó convencer al emperador de que los encarcelaran pero él sacó la espada apuntando hacia Erden ya que pensaba eliminarlos en ese momento por lo que Leticia terminó apartando la hoja de la espada diciendo que si se atrevían a tocar a su esposo podría terminar convirtiéndose en una verdadera bruja y termina llamando a Belial Mefisto y Lucifer quienes les ayudan a ser liberados incluso liberan al golem quien por accidente terminó ocasionando que y entre el pánico de la multitud vemos que Alison se acercó a Leticia dándole su bolsito mágico y diciéndole que la vería en la mansión Erden y Leticia usaron el velo de la ignorancia para salir del lugar y Alison en la mansión hacía todo un teatro para deshacerse de los sacerdotes suplicándoles que los ayudaran porque no sabían que Leticia era una bruja y cuando por fin logró hacer que se marcharan Erden y Leticia salieron de su escondite y son llevados a través de un pasadizo por Alison quien les termina confesando que pertenece a una organización que está en búsqueda de la verdad dándoles también un plano de los túneles que corren por debajo del palacio muy a su pesar Erden y Leticia tuvieron que retirarse y llegaron a Halstead donde fueron recibidos por Alexa Bastian y Casaro y después de un rato comenzaron a revisar el plano que recibieron de Alison dándose cuenta que Astaroth estaba sellado justo debajo de donde iban a hacer su juramento y donde había visto la espada cuestionándose también el por qué el emperador terminó echando a perder la ceremonia si era más conveniente para ellos que todo prosiguiera sin escándalos cuando de repente llegó una de las sirvientas para informarles que un ejército se acercaba a Halstead era el ejército que el emperador había mandado con Weizen y debido a esto Erden y Leticia estaban pensando qué hacer ya que Leticia no quería volver a estar atrapada en una batalla pensando que lo mejor sería desaparecer pero esa idea la llevó a una idea mucho mejor por lo que terminaron yendo a Balotza donde le preguntaba a Lucifer si era posible cruzar por la puerta mágica pero él no estaba seguro ya que no conocía del todo su funcionamiento y aún así Leticia decidió correr el riesgo ya que planeaba encontrar al mago que había desaparecido y así poder averiguar la verdad entrando a la puerta manteniéndose atada a Lucifer quien la sacaría si algo salía mal pero vemos que fue todo lo contrario ya que Leticia llegó a donde estaba el mago mientras en Halsted todos estaban preparados para enfrentar al ejército que había aparecido en el horizonte dando así inicio a una terrible batalla y justo cuando Halsted estaba por retirarse Leticia terminó apareciendo en el lomo de Valhanna la llegada de Leticia era esperanzadora corrió a abrazar a Erden diciéndole que ya sabía toda la verdad por otro lado Weizen y sus sobornados pensaban que la tendrían difícil al ver al enorme dragón por lo que Weizen se terminó acercando a Erden y Leticia quien al final terminó declarando la rendición de Halsted dejando a todos sorprendidos por lo que Weizen terminó ordenando capturar a los duques pero una vez en el carruaje los libera preguntándole Leticia cuál es su plan para derrocar al emperador ya que sabía perfectamente bien que tramaba algo y quería ayudar una vez que llegaron a la capital Weizen fue a ver al emperador quien le preguntaba cuál quería que fuera su recompensa por lo que él pidió convertirse en el gran señor cosa que le concede e incluso acepta nombrarlo el mismo día que se lleve a cabo la ejecución y por otro lado Erden y Leticia estaban en la prisión donde ella le pide a Erden que pase lo que pase confíe en ella a la mañana siguiente la ejecución se llevaría a cabo ya tenían a los prisioneros listos y el emperador anunció que sería Weizen quien los terminaría procediendo a nombrarlo gran señor y una vez que Weizen estaba listo para ejecutarlos vemos como Leticia recuerda la conversación que tuvo con el mago quien le había mostrado quien fue el culpable de eliminar al arcángel Miguel Leticia no sabía si era el emperador o un antepasado pero eran idénticos además de ver que para sellar a Astaroth tuvieron que sacrificar sus cuerpos y dejar atrapada el alma de Astaroth en la espada de Halstead e incluso el cuerpo de Miguel fue transformado a uno humano para que así no pudiera recordar nada e incluso le reveló que Miguel se fue al norte donde se estableció por lo que Leticia entendió que Erden era descendiente del arcángel Miguel y una vez que se calma el mago le dice que no sabe cómo romper la maldición pero que por lo menos puede llegar a un trato cosa en la que Leticia es especialista por lo que regresamos al momento en el que están a punto de ejecutar a Erden siendo detenidos por la llegada de Valhanas cosa que sorprendió a todos y más al emperador que sabía que eran servidores de los arcángeles pero gracias a esa distracción Wey se liberó a Erden quien se lanzó contra el emperador para quitarle la espada de Halstead la cual al ser tomada por Erden comenzó a brillar momento en el que Astaroth quien en el cuerpo Letizia le dijo que quería hacer un trato con él aunque simplemente Astaroth se rió ya que no tenía un alma con la cual negociar pero Letizia le dice que no debe de preocuparse por eso ya que ella se la devolverá por lo que en ese momento Erden lo termina atravesando con su espada cosa que impactó a todos pero al ver que el cuerpo del sacerdote desapareció y se empezó a convertir en una masa llena de cuerpos humanos por lo que Letizia les deja en claro que él era un demonio pero aún firme en hacer un trato con Astaroth quien intenta intimidarla con las llamas del infierno pero Letizia ya no le tiene miedo por lo que Astaroth termina aceptando e incluso le propone irse a un lugar más cómodo llevándole así a su purgatorio momento en el que Erden usando la espada intenta recuperar a Letizia y una vez en el purgatorio vemos la verdadera apariencia de Astaroth quien le estaba preguntando a Letizia qué es lo que quería ella le dice que quiere la maldición de Erden por lo que Astaroth le cuestiona qué le dará cambio Letizia le dice que le asegurará que desactivará la espada ya que su esposo es el último descendiente del arcángel y si ella no tiene hijos no habrá nadie que pueda usarla cosa que le resultará beneficiosa pero Astaroth le termina cuestionando su razón para hacer algo así por lo que ella le dice que es porque ama Erden y quiere poder estar con él sin importar que tenga que sacrificar a la humanidad cosa que pidiendo un testigo para lo cual se ofrece Lucifer mientras en el palacio vemos como Erden logró abrir una grieta por la cual escuchaba la voz de Leticia decidido ir por ella ya que le había dicho que le seguiría donde fuera pero en ese momento ella como Leticia Grey Husted estaba terminando el trato con Astaroth quien queda impresionado al ver como su purgatorio se comienza a desquebrajar por culpa de la espada de Erden quien había ido por Leticia que feliz al verlo termina abrazándolo aunque Astaroth solo veía como su amado purgatorio se caía a pedazos e incluso los demonios que estaban ahí terminaron viéndolo ferozmente y lanzándose la encima para poder devorarlo ya que lo consideraban un mentiroso porque la maldición de Erden había sido eliminada en ese momento Leticia le explicaba a Erden que había mandado sus papeles de registro de matrimonio por lo que ahora era Leticia Halsted y Lucifer llega a explicar que la que hizo el trato fue Leticia Grey Halsted aclarándoles que la maldición no desapareció por completo y que podía volver a activarse si es que acaso llegara a existir una Leticia Grey Halsted mostrándoles también lo que había sobrado de Astaroth fragmento que termina devorando Lucifer y aprovecha para despedirse de Leticia ya que el contrato que ambos habían hecho se rompió porque las condiciones se cumplieron mientras en el palacio el emperador estaba huyendo encontrándose así con la emperatriz y su hija pidiéndoles que lo siguieran pero ellas no lo harían ya que se emperador molesto decidió atacarlas por suerte Weisel llegó a defenderlas pero en ese momento el emperador comenzó a sentirse mal viendo como otros nobles comenzaron a convertirse en polvo en el momento en el que las insignias de Astaroth se rompían e igual el emperador terminó convertido en polvo pero todos fueron distraídos por la aparición de Erden y Letizia quienes quedaron sorprendidos al escuchar como Valhanna hablaba él se despedía de Letizia ya que se encargaría de devolverle los recuerdos al último descendiente del arcángel acercándose a Erden para que lo tocara desapareciendo y convirtiéndose así en sus alas al mismo tiempo que destruía su máscara Erden apenas podía entender lo que estaba pasando ya que todos los recuerdos llegaban por montones y cuando estuvieron a solas vemos como Erden no creía lo que estaba pasando ya que no se había visto al espejo por lo que Allison llegó con uno diciéndole que era muy guapo y cuando él se vio en el espejo también se impresionó pero Weisel comenzó a sospechar de las intenciones de Letizia más cuando ella dijo que siempre había sido guapo pero ella intentó negarlo aunque son interrumpidos por la repentina llegada de la emperatriz y la princesa quienes estaban muy preocupadas por lo que pasaría con el imperio ya que había sido construido en mentiras y la princesa aún era muy joven para hacerse cargo de todo por lo que Allison da una solución explicándole que ella también era descendiente de la familia imperial cosa que sorprende a Letizia está su abuela y que ella estaba dispuesta a hacerse cargo de todo e incluso de educar a Daphne para que pudiera heredar el trono cuando tuviera la edad necesaria la emperatriz le pregunta cuándo llegaría la abuela y Allison le dice que avisó en cuanto el emperador desapareció por lo que no tardarán en llegar agregando que Letizia y Erden la conocen muy bien momento en el que vemos que es anunciada la llegada de la abuela la cual es Alexa y viene acompañada por Bastian y Casaro por lo que Erden y Letizia van a saludarla pero cuando llegaron frente a ella saludó a Letizia preguntándole por Erden quien junto a ella le decía que ahí estaba cosa que ellas no creían por lo que Daphne le terminó para enseñarles que se trataba de él dejándolas impresionadas porque no creían que fuera tan hermoso más tarde en la reunión se estaban poniendo de acuerdo con todo lo que harían Alexa mostraba la prueba de que era descendiente legítimo y también terminó planteando un problema ya que como el imperio estaba basado en que eran descendientes de ángeles y como no lo eran la única por lo que Daphne veía emocionada a Erden y Leticia ya que se convertirían en sus suegros momento en el que ellos caen en cuenta de que tendrían que tener un hijo además de que ahora por fin podían vivir una vida tranquila como ellos querían podemos ver que el tiempo ha pasado que Leticia aún no se acostumbraba a ver el rostro de Erden al despertar Lucifer estaba disfrutando de un plácido sueño Belial y Mephisto visitaban a Leticia de vez en cuando para molestarla mientras Erden y Leticia estaban disfrutando que por fin todo en Halstead es paz y tranquilidad y con esto termina nuestra historia si les gusta este tipo de contenido no olviden darle like poner en los comentarios sugerencias de nuevos vídeos compartan y suscríbanse no olviden o dejar un super gracias que me ayudaría a seguir trayéndoles este tipo de vídeos nos veremos en un siguiente resumen bye